Hacer un puente Hay una casa de abajo porque se ve el cabrón Ya lo que está abajo 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 Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Es el puente, espérate Dale para atrás, dale para atrás, pero yo también no voy a dar como ellos, algo vieron, dale, sí, dale esto, no, algo vieron, no, también ya, no, bajo la ventana, vamos a ver si nada, este es el puente, fue, sí, es el puente, viste, es el puente, algo vieron, no, se asustaron a los perros, las que ven, sí, se asustaron a los morrillos, así, si salimos.